Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó un millón, un millón, sí señor, un millón, sí señor, que no hay hoy que gastar Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Ay, ay, ay ¡ay, ay, ay! Al que la base china ¿Dónde laторы se bote? Rosa Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó una chiva, una burranera Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burranera Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó un millón, un millón, sí señor Un millón, sí señor Que no hay hoy que gastar ¡Sí, goles! Me dejó una chiva, una burranera Y una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra ¡Sí, goles! Y ahí se aplaude fuerte, señor